Buenas tardes, estamos hoy aquí en el auditorio CaixaForum, celebrando la 33ª edición de los Premios Dirigentes. Con nosotros tenemos a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, que ha recibido el galardón, el premio, a la mejor empresa del año. Buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes. La primera pregunta que quiero realizarle es ¿qué supone para CaixaBank que haya sido reconocida con el Premio Dirigentes a la empresa del año? Bueno, supone un gran reconocimiento, evidentemente, para todos nuestros empleados, un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de un año que ha sido muy duro y un reconocimiento que creo que es especialmente valioso viniendo de un grupo como Dirigentes, como decías, de la 33ª edición, que le da un más valor precisamente por la reputación del medio que nos lo entrega. Y además de un reconocimiento, creo que también es un estímulo, un estímulo para seguir mejorando y seguir aspirando a que la sociedad nos perciba haciendo al fin y al cabo lo que debemos hacer por los demás. Además, me gustaría saber qué destacaría dentro del ámbito empresarial de la compañía en este último año. Bueno, ha sido un año marcado, evidentemente, por la integración de CaixaBank y Bankia, integración más, diría, compleja, desde luego la mayor de la historia de la banca en España. Es un proceso que hemos hecho, creo, a un ritmo muy adecuado, es decir, muy rápido, minimizando las disrupciones, sobre todo pensando en nuestros clientes. Y al mismo tiempo hemos podido integrar las dos organizaciones en una, que a día de hoy ya somos una, en un periodo de tiempo corto. Hemos podido hacerlo en una temporada muy complicada, como ha sido un segundo año de pandemia. Y lo hemos podido hacer también manteniendo nuestra actividad comercial de servicio a los clientes. Hemos mantenido nuestras cuotas de mercado, de hecho las hemos incrementado en temas como son el ahorro a largo plazo, los seguros, los fondos de inversión. Por tanto, hemos podido compaginar una actividad muy intensa, como una integración, con el día a día del negocio en un contexto de pandemia. Creo que es para estar muy satisfecho, desde luego yo lo estoy y creo que los 50.000 empleados del grupo también lo están. Por último, y fijándonos ya un poquito más en el futuro, me gustaría que me comentara acerca de las metas que se ha marcado la compañía CaixaBank para un futuro próximo. Hace un mes apenas hemos presentado un nuevo plan estratégico a tres años, que precisamente se llama, el lema es Cerca de nuestros clientes. Y ese Cerca de nuestros clientes responde muy bien a lo que queremos hacer. Queremos estar cerca de nuestros clientes, lo cual primero nos va a permitir seguir creciendo, seguir creciendo, dándoles servicio y naturalmente generando ingresos para hacer el grupo más sostenible. En segundo lugar, nos va a permitir estar cerca de nuestros clientes para mejorar nuestro modelo de atención. El modelo de atención tradicional de una entidad como nosotros han sido las sucursales. Hace ya muchos años que hemos desarrollado otros medios digitales donde tenemos el liderazgo en España. Queremos combinar los dos y de hecho hemos asumido el compromiso de mantener todas nuestras redes sucursales, de no abandonar poblaciones donde estamos para seguir estando cerca de nuestros clientes. Y finalmente estar cerca de nuestros clientes también en ser un referente de sostenibilidad. Hemos sido tradicionalmente un referente en todo el aspecto social como grupo Caixa, tiene que decir con la actividad que hace la fundación La Caixa y desde hace ya muchos años venimos también marcando de alguna manera la agenda en el terreno medioambiental donde en los próximos tres años queremos movilizar 64.000 millones de euros en financiación sostenible. Yo diría que estos son los tres pilares principales de nuestros planes para el futuro inmediato. Pues muchísimas gracias por sus palabras. Felicitaciones de nuevo por este gran galardón a Empresa del Año y muchísimas gracias por tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias de verdad encantado.